¿Qué informan las embajadas extranjeras a sus respectivos países sobre la Argentina? ¿Influye que este año haya elecciones? ¿Cómo se ve desde afuera que una ex presidenta desfile por tribunales y hable de que pueda terminar en la cárcel? ¿Afectan los reiterados paros que el gobierno no parece saber cómo contener? ¿Y las peleas con los sindicatos? Los inversores no deciden por amistad, simpatía ni afinidad, sino por su potencial retorno. La seguridad pública es un elemento central para atraer capitales, y tiene tanta importancia como la seguridad jurídica y la estabilidad monetaria, política e institucional. Hay que asegurarle al inversor que nos vamos a seguir al imperio de la ley, que vamos a ser predecibles, confiables. Hace poco más de un año, con Mauricio Macri electo presidente, la Argentina se perfilaba como el nuevo paraíso para inversores. Pero, ¿qué pasa hoy? Sin dudas, el Plan de Exteriorización Voluntaria de Capitales, más conocido como blanqueo, hace creer al gobierno que las inversiones comenzarán en poco tiempo. Ya se sabe que son récord. Es el más grande en la historia del país. Antes del sinceramiento, la base imponible eran 19 mil millones de dólares. Después del sinceramiento, 113 mil millones de dólares. O sea, aumentó prácticamente en un 500%. Un factor determinante para explicar el boom son los acuerdos para realizar intercambios automáticos de información financiera y tributaria con más de 100 países, que permitirán que el fisco argentino pueda obtener información sobre cuentas bancarias de sus ciudadanos en países como Francia, Alemania, España, Italia, el Reino Unido, Luxemburgo y las Islas Seychelles. A partir de 2018, también deberán brindar información otros países famosos por ser paraísos fiscales, como Suiza y Panamá. Pero ciertas cifras dan lugar al optimismo. En el primer bimestre del año, las escrituras inmobiliarias en la ciudad de Buenos Aires crecieron casi un 70% respecto del mismo periodo de 2016. No obstante, otros advierten que si la Argentina no cambia su régimen impositivo, que actualmente tiene la presión tributaria más alta de la región, según un informe del World Economic Forum, equivalente a un 35% de su PBI, las inversiones se irán a otro lado, y el éxito del mayor blanqueo de la historia quedará simplemente como una anécdota más en la complicada historia económica argentina. Finalmente, llegan o no llegan las tan prometidas y queridas inversiones al país. Y voy a compartir mis opiniones, esperando que te convencernos de que estás en el lugar correcto, en el momento perfecto. Marina del Poyeto es directora del estudio Bain, gracias Marina por acompañarnos. En el centro está Mariano de Miguel, Mariano es economista de un centro de estudios que no tiene grieta porque está la CGT y la CTA. Bienvenido Mariano, gracias por acompañarnos. Y también a la izquierda está nuestro amigo Marcelo Elizondo, que es titular de la consultora de NEI, uno de los hombres que más sabe de inversión extranjera directa, exportaciones, de lo que va y viene en materia de comercio bilateral. Marina, ¿por qué no llega la inversión? A ver, varias cosas digo. La primera es, el gobierno cuando arrancó pensaba que automáticamente cambiaba los precios relativos y eso, junto con el cambio en el carácter, te iba a gatillar una lluvia de inversiones. ¿Qué es el carácter? ¿A qué te referís con el carácter? El carácter, pasaste de un gobierno muy antimarcado a un gobierno muy pro-mercado. Ah, el estilo del gobierno, digamos, pro-inversiones. O sea, el gobierno cambió la agenda hacia la inversión tratando de sesgar los precios relativos hacia ella, en detrimento al consumo. Ahora, la verdad es que en el primer año el cambio en los precios relativos generó dos cosas. Por un lado te exacerbó la puja distributiva, la pelea por la distribución del ingreso, y te desplomó el nivel de actividad, te desplomó el consumo. Y las inversiones que llegaron, llegaron en sectores que recibieron precios, señales de precios. Hubo inversiones en el campo, hubo inversiones demoradas en sectores que recibieron tarifa, pero bueno, tuviste ahí las idas y vueltas con la Corte Suprema. Y la verdad es que lo que tuviste fue una lluvia de inversión financiera. En realidad te llovieron dólares por todos lados, pero no se volcaron a la economía real. Y la verdad que estás en un mundo donde, si uno tiene que decir algo, sobra capacidad instalada y falta consumo. Mariano, es un buen disparador este para hablar de la otra parte, que es desde el punto de vista de los trabajadores y también desde el punto de vista del consumo. ¿Se subestimó la relación entre inversión y consumo? Digo, se apostó toda la inversión, pero finalmente no llegó y ahora se recalcula. Generalmente se los ve como sustitutos y en realidad la evidencia empírica me parece que muestra que son complementarios en general, inversión y consumo. Y si vos te fijás, el año pasado la masa salarial, que tiene una pata de empleo y otra de poder adquisitivo de los salarios, se redujo mucho, sobre todo esta segunda. Y obviamente el poder adquisitivo de los salarios es la principal palanca del consumo privado, que a su vez es el principal componente de la demanda agregada. Para sumar algo con lo que decía Marina, hay algunos sectores donde, si se quieren las señales regulatorias o incentivos fiscales, quita retenciones, aumento de tarifas, resuelven a pesar de la macro la problemática de la inversión. En el grueso de los otros sectores, industria, comercio, construcción, la pyme, para mirarla por tamaño de empresa, ahí es mucho más determinante lo que pasa con el contexto macro y ese no ayudó ni la parte interna ni externa. Cuando habla de contexto macro, en definitiva, lo que te dice es de la tendencia a nivel país, de todo lo que ocurre cuando sumás los distintos indicadores, cuando hablamos de micro es concretamente tu economía. Y Marcelo, en esta economía de búsqueda de socios internacionales, de idas y vueltas, vamos al pasado reciente. Me acuerdo de misiones a Angola, me acuerdo de misiones a lugares muy pero muy exóticos. ¿Qué fue de eso en materia de inversión? Bueno, muchos de esos viajes de los que hablás estaban enfocados más en la búsqueda de mercados para comercio que en la búsqueda de inversiones. La verdad es que la administración anterior no estaba tan preocupada por alentar las inversiones. Los resultados de aquellos viejos viajes como el caso de Angola, que fue emblemático, fueron negativos. Esto es constatable empíricamente. Los números del comercio bilateral con la mayoría de los países que se pusieron en aquellos viajes decayeron. La verdad es que hay un vínculo entre el comercio internacional y la recepción de inversión internacional. Y ese es un tema interesante para analizar. Si uno mira los 20 principales receptores de inversión extranjera y directa en el mundo, lista dentro de la cual hay 3 latinoamericanos, México, Brasil y Chile. De esos 20, 19 son países o que son los principales exportadores e importadores del mundo o que tienen una altísima incidencia del comercio internacional en su PBI. La Argentina no es ninguna de esas dos cosas. No es ni un gran exportador e importador, de los países más cerrados del mundo, ni tiene un comercio internacional tan relevante. Bueno, la capacidad de recibir insumos, bienes de capital vía comercio o de trabajar para mercados externos también es uno de los puntos que los inversores consideran. No es el único, pero es uno relevante y en eso en la Argentina hay que trabajar. Marina, cuando hablabas de inversiones financieras como primera etapa, esto es cuando uno mira el ciclo de inversiones, también suele ser a veces parte de las referencias. Pero ¿cuándo viene la que afecta a la economía real? A ver, yo creo que hay varias incertidumbres todavía en la economía. Una es cuándo se recupera el mercado local. La segunda es cómo se termina de dar esta corrección de precios relativos que decía antes, que en realidad lo que significa... Precios relativos, en definitiva, lo que uno termina pagando por los distintos productos, lo que termina pagando el consumidor. En realidad tiene que ver con cómo se componen los precios. O sea, si vos tenés que definir cuál es un flujo de una compañía para decidir un proyecto de inversión, bueno, cuáles son los salarios, cuál es el tipo de cambio, cuáles son las tarifas que vas a pagar, bueno, cuál es el costo de tus insumos. Y la verdad es que en mitad de un proceso de recomposición de precios, digamos, donde estás tratando de subir las tarifas y el dólar ahora se está cayendo, y estás tratando de manejar las paritarias. La verdad es que lo que hay es una incertidumbre en hombre sobre cómo proyectás eso hacia adelante y sobre todo cómo proyectás el nivel de actividad hacia adelante. Lo que te bajó en el último año de la mano del ingreso de inversiones financieras fue el costo del capital. Te bajó fuerte la tasa de interés de la deuda que paga Argentina, con lo cual aquellos proyectos de inversión que se fondean afuera, que se financian afuera, bueno, digo, ellos tienen una ventaja. Ahora, todo lo que se financia localmente con el esquema, digamos, donde estás tratando de bajar la inflación con una política monetaria muy dura, bueno, ahí te aumentó fuertemente el costo del capital. Entonces, cuando vos contrastás un flujo de cualquier negocio local contra la tasa de interés que paga el Banco Central, la verdad es que ni siquiera acumular stocks te sirve. O sea, de corto plazo lo que tenés son señales que son de alguna forma contradictorias. De nuevo, sacando los sectores que recibieron precio y mucho y que son donde el gobierno está intentando enfocar el crecimiento hacia adelante. La comparación que hace Marina es, en definitiva, la que haces vos desde tu economía personal. Decís, ¿qué hago? Invierto en una cuestión de la economía real, pongo un proyecto, pongo un negocio o lo dejo en el banco que me dé retorno si tenés capacidad de ahorro. Entonces, cuando esa tasa, la tasa del sector financiero, es mayor que la tasa productiva, ¿cómo pega en el empleo? Pega decididamente porque en el fondo hay una contradicción fundamental a resolver que esa tasa en pesos muy positiva y ahora actualmente en dólares también, que te favorece que no haya fuga de capitales o dolarización de carteras para ser un poquito más técnico. Finalmente, desde el punto de vista productivo, te pone una cota muy alta porque cuál es la rentabilidad que necesitas para invertir productivamente. Y con un agregado que para mí es clave. La meta de inflación hoy del techo del 17 que esperaba el Banco Central y todavía mantiene, ya es muy improbable porque está casi, o sea, si uno proyecta lo que va del año. No se puede cumplir. Es posible, pero muy improbable. Y el Banco Central anunció que en caso de no cumplirse con esa meta de inflación o de tornarse dificultosa, va a subir las tasas de interés en pesos justamente para que a través de ese mecanismo inducir una desaceleración de los precios. Y eso fortalece lo que decía Marina y yo estoy comentando en el sentido de que es mayor costo todavía financiero para una inversión productiva. Marcelo, y mientras tanto está el World Economic Forum, vienen los inversores, MIL, dicen que es una misión récord. ¿Hay como dos argentinas que están compitiendo? Bueno, hay una Argentina que anuncia que ha cambiado su rumbo y que plantea discursos, en mi opinión, de los más pro-inversiones en el mundo. Hay que ver lo que decía el Presidente Macri cuando estuvo en España o cuando estuvo en Holanda. Hay otra Argentina a la que le cuesta implementar decisiones que terminen motivando esas decisiones. Decisiones políticas que terminen motivando decisiones de empresarios. La inversión extranjera directa el año pasado estuvo por debajo de los 6.000 millones de dólares, no es un número feliz. Cayó en toda la región, la inversión extranjera directa a Latinoamérica el año pasado cayó casi 20%. Pero claramente lo que hay en la Argentina es la mirada de muchos decisores de inversión que están en espera, que ven un mercado con muchísimo potencial, pero que también están aguardando que se tomen una buena cantidad de medidas que mejoren el marco normativo, económico, regulatorio y político. El Presidente de la Nación viajó a Holanda, lo hizo en una gira que tuvo mucha cobertura, no solo por el encuentro entre la Reina Máxima y también la Primera Dama, sino por los negocios que así se cerraron o se barajaron. Veamos qué es lo que decía. Yo les dije, esto nunca prometí un milagro de un día para el otro. Ya fue casi un milagro haber evitado una crisis terminal a la que íbamos en pocas semanas o meses sin que no producíamos este cambio copernicano. Ahora el camino es un camino de mejorar todos los días un paso en la elección correcta. Y insisto, entiendo que todavía hay gente que no percibe que la Argentina está mejorando. Pero el 2017 vamos a crecer, el 2018 va a ser mejor que el 2017 y el 2019 va a ser mejor que el 2018 todavía. Marina, en un minuto, ¿cómo ocurre o cómo puede ocurrir que la gente empiece a percibir que la economía argentina está mejor? Es difícil, porque se viene proyectando el segundo semestre del 2017. O sea, lo que estás viendo es que las expectativas de crecimiento no se terminan de plasmar. Los datos del primer semestre fueron bastante magros y la economía tiene un arrastre de cero. O sea, si la economía no crece en términos tendenciales, el año va a terminar en cero. Nosotros creemos que va a crecer. Pero para que crezca requerís de corto plazo que el consumo crezca. Porque la inversión es una porción muy chiquitita de la economía. Son 15 puntos solamente. El consumo son más de 70. Con lo cual, si la inversión solamente crece de la mano de la obra pública y de la mano de estos sectores que mencionaba antes, es poco probable que se termine de plasmar. O sea, la obra pública se va a ver en la calle, pero no se va a ver o se va a sentir en el bolsillo. Y para que se sienta en el bolsillo de la gente, paradójicamente, necesitas que el salario en este año le gane a la inflación. Y una inflación que en el corto plazo viene inflada, vaya la redundancia, por la recomposición de tarifas. Con lo cual, quedan pocos meses hasta las elecciones. Y ya pasó un trimestre. Mariano, yendo a esa realidad que bien resumió en un minuto Marina, ¿qué va a pasar con esta subestimación del consumo? Digo, durante mucho tiempo el gobierno dijo, no, vamos a la inversión. ¿Ahora es tarde para recobrar el rumbo? Tarde no, pero en economía los incentivos no dan un efecto inmediato, sino que necesitan un tiempo. Por eso yo, con respecto a la pregunta del crecimiento, diría, ¿crecer cuánto? Porque si el año lo cerramos en un promedio de 2, 2,5%, es un crecimiento que no mueve mucho el amperímetro en términos de empleo. En la Argentina, pensá que por debajo del 3, ni siquiera incorporás al mercado de trabajo a la gente que se incorpora por crecimiento poblacional ya automáticamente. Y lo segundo, en términos de consumo, como decíamos antes, empleo es una pata fundamental y la otra salario. Y ahí hay una contradicción que quizás el gobierno enfrenta, que es, quiere disciplinar, por un lado, salarios y paritarias para controlar la inflación, pero al mismo tiempo necesita que los salarios estén por encima de una inflación que ya está por encima de su pauta, que a su vez se va con un cuadro tarifario bastante contraproducente para la ambición de la meta de un 17. Yo creo que ahí hay una ecuación que tiene que resolver si es que quiere que el consumo apalanque en este año un crecimiento que mueva mínimamente el amperímetro. Marcelo, en este caso hablaba Marina de una cuestión que tiene que ver con las inversiones financieras o la llegada de fondos financieros. ¿Qué pasa con la compra y venta de empresas argentinas que volvió a rebrotar? Bueno, claramente yo creo que la Argentina tiene un gran potencial en espera. Vos vas a tener fusiones y exquisiciones. Hay muchas decisiones de inversión tomadas por empresas extranjeras que ya operan en la Argentina. En la Argentina hay más o menos 2.000 empresas extranjeras operando. Muchas de ellas ya han anunciado que tienen decisiones de inversión aprobadas incluso por sus casas matrices, pero que están esperando un proceso de ejecución. Ese proceso requiere el cumplimiento de dos condiciones. Primero, condiciones endógenas. Dentro de esas mismas empresas hay etapas que cumplir. Hay que obtener socios, financiamiento, hay que buscar contrapartes, hay que buscar proveedores. Eso está en marcha, eso lleva tiempo. No ocurre de un día para el otro. Y lo segundo es que la Argentina empiece a madurar en esas decisiones políticas, en términos tributarios. El tema fiscal es un tema que preocupa mucho el inversor extranjero. Yo trabajo con ellos. Los impuestos. Muchas pymes también que nos miran dicen, bueno, me están matando. Bueno, la Argentina tiene una presión tributaria de las más altas de la región, pero además la coyuntura de una situación fiscal que todavía no está tan clara como va a ser resuelta con los antecedentes de la Argentina, es uno de los puntos que los inversores ponen en la lista. Por lo tanto, yo te diría, hay decisiones que ya están tomadas. Yo creo que el año que viene la inversión extranjera va a subir muchísimo la Argentina, porque va a madurar ese proceso endógeno dentro de las muchas compañías que hay en la Argentina. Lo otro es, en la medida en que ocurra la reforma tributaria que anuncia el Ministro, la mejora de la situación fiscal que está prevista, eso lleve a mejorar la competitividad cambiaria, a bajar la tasa de inflación. Bueno, eso va todavía a facilitar más esa ejecución de decisiones de las compañías extranjeras. Marina, ¿sos optimista para la economía argentina en este año de elecciones? Yo creo que el gobierno tiene, con semejante ingreso de capitales que está viendo, el gobierno tiene muchas chances de hacer que este año la economía crezca. Me parece que el gobierno está, de alguna forma, en una contradicción, porque por un lado, como decía recién Acabariano, la meta de inflación que se impuso el gobierno para este año no es consistente con el aumento tarifario que tuvieron, ni con el salto en las paritarias que estás viendo. Es como una misión imposible. Y entonces lo que estás haciendo es, en el corto plazo, subiendo fuertemente la tasa de interés para tratar de frenar los efectos de segunda ronda de los aumentos tarifarios. Y eso, básicamente, es vía tratar de frenar el consumo. O sea, por un lado, estás tratando de expandir el consumo y al mismo tiempo estás tratando de frenarlo. O sea, y estás a seis meses de las elecciones. Mariano, se habló de 15.000 millones de pesos, esto lo dicen desde el Ministerio de Hacienda, le pusieron un número al paro. Vos estás del otro lado del mostrador, desde el lado de quien nuclea la CGT, quien nuclea también la CTA en términos de estudios económicos. ¿Qué sentiste cuando dieron ese dato? No, yo respeto todas las opiniones, doy la mía personal. El paro es un derecho político que obviamente tiene el movimiento obrero. Creo que por más que el ejercicio sea útil, es escolar en el fondo de medir una pérdida de ese derecho. En todo caso, hay que tratar de revisar las motivaciones económicas de esa circunstancia política. Marcelo, la última, el GPS inversor. ¿Quiénes tienen más potencial de invertir en la Argentina y quiénes menos? Yo te diría que en el corto plazo vos vas a tener mucha inversión en aquellos sectores en los cuales hay regulaciones específicas que le alienten esa inversión. Por ejemplo, vinculado con la infraestructura pública o aquello vinculado con decisiones regulatorias, tarifas. Claramente hay una reacción inmediata a incentivos. Pasó con el agro. En un segundo plano, yo creo que hay mucha inversión que va a ocurrir de parte de las empresas internacionales que ya están en la Argentina y que durante muchos años, los últimos cinco, estuvieron reprimiendo decisiones de inversión por el entorno macroeconómico. Lo tercero es aquellos sectores en los cuales la Argentina tiene claramente más competitividad. Y ahí se destaca la agroindustria, probablemente los minerales, la generación de energía, sean sectores en los cuales vos tengas inversión, si no inmediata, en un plazo que no es muy largo. Marina, Mariano, Marcelo, todos con M&M. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a vos.